pueden pasar hermanos, primero pasan aquí por los pastores porque el que va a pasar aquí por los pastores, porque los pastores somos el ejemplo después dale, gloria a Dios, quede el dúo de Manuel con nosotros, Dios les bendiga gloria a Jesús, gloria a Jesús, Dios les bendiga a todos hermanos estamos alegres en esta tarde verdad porque Dios nos permite la vida y la oportunidad de estar cantando en esta linda tarde queremos ahí hermanos, más volumen, micrófono, por favor vamos a cantar el canto que se titula de casa me cambiaría, han pedido ese canto y queremos cantar ese canto ¿cuánto le dan un saludo a toda la audiencia que está en la radio Estéreo de Salvación? que están escuchando esa radio todo verdad bendiciones grandes como dúo en Manuel le alabamos también en esta linda tarde cantemos ese canto todos cantemos todos ese canto y aquí orientarme no puedo más no me preocuparán pronto saldré de esta tierra de casa me cambiaré la casa que tengo en la tierra en ella no está mi amor sé que si se deshiciera en gloria está la mejor me cambiaré me cambiaré me cambiaré me cambiaré porque yo voy a enrogar me cambiaré 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 La casa que tengo en el cielo En ella sí está mi amor Ahí viviré para siempre Jesús nos la preparó Todos me cambiaré Me cambiaré Porque yo voy a mi hogar De risa y de paz Me cambiaré Me cambiaré De casa me cambiaré De casa me cambiaré De casa me cambiaré Dele fuerte esas palmas al Señor ¿Cuántos se quieren cambiar de casa? Aleluya al Señor Esa es una realidad que nos hable ese canto Vamos a cantar otro canto Que lo han pedido hermanos Se titula Los hombres de la ciencia ¿Cuántos quieren cantar ese canto con nosotros? Cantemos ese canto Aleluya al Señor Los hombres de la ciencia Miren amigos Los hombres de la ciencia Muy poco piensan En el día final Ellos no quieren escuchar el llamamiento Cuando mi Cristo venga Se van a lamentar Ellos no quieren escuchar el llamamiento Cuando mi Cristo venga Se van a lamentar Miren amigos Los hombres de la ciencia Hacen sus viajes Hacen sus viajes Donde no pueden ir Quisieran ver Lo que ellos no divisan Que eran sabiduría Que Dios les explotó Quisieran ver Lo que ellos no divisan Que eran sabiduría Que Dios les explotó Muchos lektáren Dicen que De Cristo no viene Que Dios les explotó Que Dios les explotó Que Dios les explotó Que Dios les explotó Pero hay un ojo Que les están mirando Que ojo tan divino Que es el de nuestro Dios Pero hay un ojo que les están mirando Que ojo tan divino es el de nuestro Dios Por eso ahora cantando les decimos Que obedezcan los mandatos de Dios La ley de Dios nunca será anulada Pero la de los hombres esa se anulará La ley de Dios nunca será anulada Pero la de los hombres esa se anulará Que lindo es el Señor Todo puede cambiar El hombre cambia Las leyes humanas cambian Pero la palabra del Señor permanece para siempre ¿Cuántos creen eso hermano? Vamos a cantar otro canto Que quieren que lo cantemos Se titula El mundo no es mi hogar ¿Cuántos quieren que cantemos ese canto? Quiero decirles de que estamos agradecidos Con el hermano Pablo Salmerón El hermano Wilber Arias De que nos hacen siempre la invitación para estos eventos Y bendiga Dios la radio estéreo y salvación de una gran manera Ahí suenan mucho estos cantos Y creo que han sido de bendición para el pueblo del Señor ¿Cuántos creen eso? Que la radio estéreo y salvación sigue siendo de mucha bendición Esos cantos suenan hermanos en toda la radio evangélica Radio San Miguel creo que ahí suenan esos cantos también Radio Estéreo Salvación Radio Chalai Radio hermano Betel Radio Cristo Viene Bueno, en San Miguel Y nos sentimos muy felices que esos cantos estén sonando Cantemos el canto El Mundo no es mi hogar Pero antes de eso creo que mi hermano les va a dar un saludo Aleluya Bien, para hacer corto el saludo Automáticamente Dios les bendiga a todos Y Dios bendiga a los que están también con el oído en la radio Dios les bendiga a los pastores Mi saludo y Dios les bendiga Cantemos ese canto todos El Mundo no es mi hogar Yo de pasar yo de pasada voz Que solo subir de gente por seguir a Jesús Los ángeles a mí me esperan al llegar Yo no siento que sea este mundo mi hogar Los ángeles a mí me esperan al llegar Yo no siento que sea este mundo mi hogar Señor Señor, no hay enemigo como tú Señor, no hay enemigo como tú Pero hay otro mejor Yo no siento que sea este mundo mi hogar Los ángeles a mí me esperan a la tierra, yo no siento que sea este mundo mi hogar. Ya tengo a mis hermanos en el celestial hogar, los pies me llaman a la mano, me esperan al llegar. Mi parte debo hacer, si quiero yo llegar, yo no siento que sea este mundo mi hogar. Mi parte debo hacer, si quiero yo llegar, yo no siento que sea este mundo mi hogar. Mi parte debo hacer, si quiero yo llegar. Mi parte debo hacer, si quiero yo llegar, yo no siento que sea este mundo mi hogar. Aunque yo le visión y yo sé que de llegar, yo no siento que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay algo como tú, no hay algo mejor, no hay algo mejor, no hay algo mejor. Los ángeles a mí me esperan al llegar, yo no siento que sea este mundo mi hogar. Los ángeles a mí me esperan al llegar, yo no siento que sea este mundo mi hogar. Aleluya al llegar, yo no siento que sea este mundo mi hogar. Aleluya al llegar, yo no siento que sea este mundo mi hogar. Allá por Carbonales, San Amorós, Agua Blanca, creo que allá nos están sintonizando. Y en todo el mundo entero, mandamos un saludo grande a toda esa gente que están escuchando la radio Estéreo de Salvación. Creo que hay muchas radios en cadena, ¿verdad?, transmitiendo este evento. Vamos a cantar el canto que se titula, querido amigo, un llamado a esas almas que no han aceptado al Señor. Queremos que vengan a los pies de Jesús porque solo en Él está la salvación. Bendiga Dios al evangelista Vidal Alvarado, a su equipo de sonido, hermanos que están, hermanos, dando su servicio, mis hermanos, para este lindo evento. Dios le recompensará en grande a mis hermanos. Cantemos ese canto, querido amigo. Como quisiera que el hombre comprendiera El sacrificio de Jesús en el Calvario Que todo el mundo estuviera convertido Todo daría gloria y honra a mi Señor El hombre piensa y se proyecta en esta vida Siempre pensando en una vida acomodada Ha dedicado mucho tiempo por sus bienes Y ya mi Cristo ni un minuto ha dedicado Querido amigo, piensa hoy que estás contigo Porque mañana Porque mañana para ti es de seguro Ya no repitas lo mismo que dicen todos Hoy no lo acepto Hoy no lo acepto Lo tendré que hacer mañana Querido amigo, piensa hoy que estás conmigo Porque mañana Porque mañana para ti es de seguro Ya no lo acepto Ya no repitas lo mismo que dicen todos Hoy no lo acepto Hoy no lo acepto Lo tendré que hacer mañana No estoy seguro No me importa No, 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 no No, 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 no Esta vida De nada sirve Si su vida Le es cuidado Porque no vienes A los pies De Jesucristo Y vida eterna Obtenrás por el Jesucristo Querido amigo Piensa hoy Que estás conmigo Porque el mañana Para ti Estás seguro Ya no repitas Lo mismo Que dicen todos Hoy no acepto Lo tener que hacer Mañana Querido amigo Piensa hoy Que estás conmigo Porque el mañana Para ti Estás seguro Ya no repitas Lo mismo Que dicen todos Hoy no lo acepto Lo tendré que hacer De mañana Aleluya al Señor Hoy es el día aceptable Yo pienso que no es tan fácil, ¿verdad? Aunque, pues, ¿verdad? Los canopings ayudan un poco, ¿verdad? No es fácil aún así estar abajo los canopings Pero todo esto se hace por amor a las almas ¿Verdad? Yo, por supuesto, estuviera, hermanos Imagínense, tengo una maca en el corredor Y me duermo a mediodía, dándome brisa en la maca Y ahora, y todo es porque uno siente buena satisfacción Cuando ve los amigos que vienen rendidos recibiendo a Cristo Jesús, ¿verdad? Y todo eso es por amor a las almas, ¿verdad? Bendiga a Dios los esfuerzos de todos los hermanos Para ganar almas para Cristo Jesús Porque esta es la responsabilidad de todos, ¿verdad? Ganar almas No sé cómo estamos, yo cantamos los cuatro cantos No sé cómo estamos Nos han dado los cuatro cantos y los coros Pero yo quiero darle un tiempo a mi hija que cante una alabanza Con todos ustedes Porque quiere cantar, hermanos Ha grabado su primer volumen Y queremos que usted la escuche cantar también Así que vamos a pasarla a ella para que ella cante esa alabanza Y con esto cerramos Bendiciones grandes Ella les va a saludar Gloria al Señor Que el Señor les bendiga, hermanos Damos gracias a Dios por cuanto nos permite esta hermosa tarde de bendición De poder estar en este lugar Dios bendiga a las radios que están tramitiendo este hermoso evento A todos los que lo están oyendo Que el Señor les bendiga A mis hermanos pastores A los hermanos que cantaron esas preciosas alabanzas Y así yo también voy a tener esta alabanza Para la honra del Señor Y se titula Cercano a Esteldinia Cercano es el día en que Cristo vendrá A llevar su iglesia que esperando está Y la llevará del sol más allá Y por siete años en donde estará La iglesia con Cristo será muy feliz No habrá más maldades, penas y dolor Será muy precioso con Cristo estar Ahí el maligno no podré estorbar Gloria a Dios, aleluya Gloria al Señor Por todos los tiempos la iglesia estará Allá en las mansiones que fue a preparar Donde muy alegres Donde muy alegres hemos de vivir Cantando a mi Cristo por la eternidad La iglesia con Cristo será muy feliz No habrá más maldades, penas y dolor Será muy precioso con Cristo estar Ahí el maligno no podré estorbar Gloria al Señor, aleluya Bien, vamos a entonar otra alabanza Y la alabanza que vamos a entonar Es los mandamientos Gloria al Señor, aleluya La Biblia es el libro de los libros En ella están escritas las leyes del Señor En ella están todos los mandamientos Que todos los cristianos debemos conocer Y es por la Biblia que todos comprendemos Todas las cosas bellas que Dios nos vino a dar Nos da salud, también felicidad Y para quien le estudia poder contra Satan Gloria a Dios, aleluya Gloria al Señor Hermano y a todos mis amigos Les doy este consejo que Cristo nos dejó Que estudiemos las santas escrituras Que en ellas nos parecen que encontran la salvación Y es por la Biblia que todos comprendemos Todas las cosas bellas que Dios nos vino a dar Nos da salud, también felicidad Y para quien le estudia poder contra Satan Gloria a Dios, aleluya Gloria al Señor Bien, con estas dos alabanzas hemos honrado el nombre del Señor Y que el Señor les bendiga ¿A cuánto les gustó esas alabanzas? Denle fuerte esas palmas al Señor Hoy queremos que la iglesia se ponga de pie Vamos a cantar unos coros, hermanos Para la honra y la gloria del Señor Porque no podemos hacer el culto y no cantar coros, verdad Entonces queremos cantar unos coros Y queremos hacerlo siempre con la muchacha Para que nos ayude Y pues, vamos a cantar esos coros Cantamos los coros Cantamos los coros Ya la iglesia se va de esta tierra Ayúdenos con sus palmas Porque son coros muy agradecidos Muy, muy, muy conocidos por todos Ya la iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el Salvador Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el Salvador Mi alma volará Mi alma volará Al son de la tropeta Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la tropeta Mi alma volará Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Para los leyendas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!